Fui por ti una vez que no se atrevió a volar Creí en ti y así me fui olvidando de mí Viví muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad Y a quien amabas era solo tu vanidad Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos Me voy porque contigo piso en falso una vez más Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme, hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti, la vida duele menos Sin ti, camino por el cielo Y así, soy todo lo que quiero Tengo un mundo tan perfecto Sin ti, sin ti, ahora soy tan libre Sin ti, ya nada es imposible Y aquí, el tiempo ya no vuelve Y aunque a ti te duela que yo sea feliz Ya estás lejos de mí Tú te ves en un espejo y se convierte en papel No hay más que un corazón vacío Pido piedad por ti Que no mereces nada de lo que yo te di Me voy porque contigo piso en falso una vez más Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme, hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti, la vida duele menos Sin ti, camino por el cielo Y así, soy todo lo que quiero Tengo un mundo tan perfecto Sin ti, sin ti, ahora soy tan libre Sin ti, ya nada es imposible Y aquí, el tiempo ya no vuelve Y aunque a ti te duela que yo sea feliz Ya estás lejos de mí Tan lejos de mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video